Hola amigos, soy 502, mi nombre es Chef Pablo Lou y hoy estamos para darles una receta diferente, una receta diferente navideña que vamos a hacer para variar un poquito los platos tradicionales, el pavo, la pierna, etc. En esta ocasión vamos a hacer un solomillo de cerdo o solomito de cerdo, como le suelen llamar a algunos, con una salsa de ciruela espectacular, un toquecito de naranja, limón y otros elementos y se van a dar cuenta ustedes lo delicioso. Vamos a encender el fuego en el sartén, que es la clave para sacar una carne jugosa, principalmente si es una carne de poca grasa. En este caso vamos a agregar un poco de aceite al sartén y en el momento que esté a temperatura ideal, muy caliente, vamos a poner los solomitos en el sartén. Si se dan cuenta yo no le he agregado sal ni pimienta, eso lo vamos a hacer hasta que ya tengamos cocinándolo directamente. En el momento que el aceite está bien caliente lo ponemos a sofreír. Este proceso es el ideal para hacerle a todas las carnes, es el proceso de sellado. Aquí lo que procuramos es que todas las partes de la carne estén bien doradas por los lados, por arriba, por abajo, incluso podemos levantarlo un poquito. Y algo bien importante es por favor nunca, nunca utilicen un tenedor o algo que pinche la carne, porque en ese momento lo que van a hacer es sacarle prácticamente el jugo a la carne. Entonces el proceso de sellado se quedaría prácticamente sin efecto. Vamos a agregar entonces a una licuadora estas ciruelas, ciruelas pasas sin semilla, le vamos a agregar la miel, miel de abeja y le ponemos jugo de naranja y jugo de limón. Es bien importante que para todo este tipo de platos que ustedes hacen, se den cuenta o verifiquen qué tipo de carne es por el tema de la cantidad de grasa. En el tema del solomito es de las carnes que menos grasa tienen del cerdo. Por lo tanto va a ser un plato con muy poca grasa. Vamos sacando el jugo de las naranjas. Perfecto, le vamos a poner el jugo de limón y por último le vamos a agregar un poquito de agua. El agua principalmente es para que a la hora de estar cocinándose el solomito se evapore y siempre quede la salsa que queremos. Vamos a poner a licuar. Miren el color que toma ya la salsa, ese color negrito de la ciruela y aparte el caramelizado que le va a dar o que le va a aportar la miel es bien, bien importante. Le vamos a dar vuelta ya a estos solomitos. Quiero que se den cuenta cómo va a estar de dorado, miren ese color. Ese es el sellado ideal de la carne. ¿Qué hacemos con esto? Que la carne retenga sus jugos, que se sellen los poros y que no se reseque. Es bien, bien importante, verdad. Si se dan cuenta, en la orilla le falta sellado. Siempre tienen que verificar que en todas partes esté sellado, verdad. Si no, por ese lado, en donde no se doró, donde no está sellado, que le va a salir el jugo a la hora de estarla terminando de coser, verdad. Y lo que vamos a hacer ahora es agregarle un poco de, puede ser ron añejo, puede ser whisky, vino, lo que ustedes deseen. En este caso, pues un poquito de ron añejo. Lo voy a agregar y va a salir, lo voy a flampear, como decimos, verdad. Ahí sale la llama. Y aquí lo interesante es que el contenido alcohólico de licor inmediatamente lo que va a hacer es evaporarse, verdad. Vamos moviendo el solomito. Excelente. Y en el momento que baja la llama, le vamos a agregar la salsa. Y en este momento, si ya podemos ponerle un poco de sal y pimienta. Y pimienta. Lo movemos otro poco. Les damos vuelta. Y lo tapamos. Es importante que dependiendo del grosor de la carne que vamos a poner, del solomito que estamos poniendo en ese caso, la cantidad de agua. Porque recuerden que esto va a seguir cocinándose. Y al yo taparlo, en este momento que lo tapo, el vapor interno que hace genera agua. Entonces no se va a resecar inmediatamente. Entonces vamos a permitir de que siga cocinándose. En el momento de que yo le retiro la tapadera, el agua comienza a evaporarse y por lo tanto la salsa se concentra. Entonces vamos a esperar un ratito tapado para que se termine de cocinar. Le vamos dando vueltas de vez en cuando para que se cocine parejo. Y después de eso, pues tenemos nuestro plato final. Voy a sacar el solomito. Voy a dejar que la salsa se reduzca un poquito más para que gane espesor y para que la concentración del sabor sea mayor. A partirlo en rodajas. Y en el momento que la salsa ya está bien reducida, lo colocamos. Le ponemos salsa por encima. Y finalmente, le ponemos salsa por encima a la carne. Esta es la receta oficial que estoy haciendo para esta navidad. El cerdo. Lo pueden hacer en todas sus presentaciones. Pueden hacer el solomito, pueden hacer lomo de cinta, costilla e incluso de cerdo o incluso también podrían trabajarlo con pavo que quedaría muy, muy rico. Bueno amigos de Soy Quintos 2, así de fácil tenemos una receta navideña con un tipo de corte diferente y una salsa realmente espectacular. Espero que la practiquen, que la compartan con sus familiares y les deseo muy feliz navidad y muchas bendiciones. Gracias.